qué tal azules cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de azul hasta la muerte como lo estarán viendo en el título iván morales llega a cruz azul sin más que decir quédate en este vídeo iván morales arribó al aeropuerto de la ciudad de méxico hoy para presentar los exámenes médicos y ser oficialmente presentado por la máquina sin más que decir te dejo este vídeo de las primeras palabras y más morales te dejará con la boca abierta sin más que decir nos vemos en un próximo vídeo bye buenos días azules cómo están soy morales amigos les quiero mirar un saludo gigante decirle que muchas gracias por toda la muestra de cariño y nada que estamos para trabajar para el club así que arriba la máquina 2 2 1 2 2 2 2 3